Iniciaron los trabajos en la vía del corregimiento de Puente Sogamoso en cumplimiento de los acuerdos pactados el pasado 2 de agosto del presente año entre los habitantes de esta jurisdicción y autoridades nacionales, departamentales y locales. Cabe destacar que en dichos acuerdos también se establecieron unas fechas de ejecución con el fin de que la comunidad tuviera garantías en este proceso. Estamos contentos porque hoy se han iniciado las obras del arreglo de la carretera entre Puente Sogamoso y El Rodeo. Es un acuerdo que se llevó en la protesta que la comunidad hizo y que gracias a Dios se ha iniciado y eso esperamos que se cumpla. Durante la ejecución de estos trabajos la comunidad juega un papel importante en la veeduría de estos con el fin de que se cumplan a cabalidad los acuerdos pactados y no suceda lo mismo que con acuerdos anteriores. El día de hoy estamos acá en la vía pues haciendo veeduría con la comunidad y con las personas encargadas por parte de las entidades públicas para que este mantenimiento que se vaya a realizar con emulsión se inicie y se le dé un final que es que tanto lo estamos anhelando aquí como aquí la comunidad. Cabe destacar que estos trabajos conllevan a una solución temporal mientras Ecopetrol realiza los estudios requeridos para el arreglo definitivo de esta vía que comunica el municipio de Puerto Wilches con Barranca Bermeja y el sur de Bolívar.